¡Suscríbete al canal! ¡Miren esta! ¡Miren esta! ¡Ah! ¡Ah! No, no se ve. ¡Eh! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, ven. Cuidado, cuidado ahí. Ahora sí se puso bueno. Dame una luz dramática aquí. Mira. Hazte un poco más aquí. Vamos a hacer como una película de gente deforme. ¡Hola, Manuela! Vamos a matar a todos los ex. Pero mira, tenemos una cantidad de X entre nosotros. Mucho. Mucho sex. Ya sabes lo que significa la X. Entre Claudia Schiffer y yo. Bueno, Manuela, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Te ha gustado? Sí, me ha parecido muy chévere. Pero ven, yo no, yo no puedo. Hazte un poquito más acá. Oye, y me estás como acariciando. Ya quisieras. Bueno, Manuela. Mira cómo se ve ahí. Hola. Bueno, gracias, Manuela. Opa, opa. Esto. Guau. Esto. Guau, guau. Es una, funciona con esta cosita que está aquí. Los que han jugado. Con videojuegos, porque no puedo decir nombres de nada. ¿Saben cómo funciona esto? Es una nota. Al final, el que se quiera subir aquí, a pegarle a las X, está invitado. Pero ahora nos toca seguir, no más baile exótico. Y es del dicho al hecho. Entonces, yo estaba pensando como cosas que me han dicho, que me han quedado un poco en la cabeza. Y cuando yo era chiquito, como así, o sea, un niño, un día oí un dicho que era, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. ¿Han oído eso? Es más, creo que ni siquiera es un dicho. Es una cosa religiosa grande. Y cuando uno es un niño, le dicen eso, y queda mal. Porque se imagina a Mahoma diciendo, no, no quiero ir. Y el golpe, como por favor, por favor, vaya a Mahoma, por favor, porque si no se los viene esta vaina encima. Peor, se no oye en Bogotá. ¿Me están oyendo bien? Calíbrame, calíbrame. Ah, oh, y ah. ¿Ya mejor? Ah, ah, ah. ¿Mejor? Ah, ah, ah. ¿Y entonces? Ah, ah. Ah, ah. Ah. Gracias por ver el video.